¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el corredor mexicano Sergio Checo Pérez porque Sergio Checo Pérez salva el sueño del equipo Racing Point con un segundo lugar y bueno, como sabemos el automovilista mexicano vuelve al podio dos años después su último podio había sido el Gran Premio Azerbaiyán de 2018 y regala a su escudería el mejor resultado de su breve historia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la escudería Racing Point soñó por todo lo alto en el reciente Gran Premio Turquía porque las máquinas rosadas pelearon por un resultado que ni en sus mejores sueños hubieran imaginado para esta temporada 2020 la lluvia le brindó una oportunidad sin precedentes a lo largo del año aunque la realidad se puso con el paso de vueltas a medida que la pista se iba secando no obstante, Checo Pérez rescata un pedazo de ese sueño y se lo lleva a su equipo con forma de segundo puesto bueno, la carrera arrancó de la mayor manera para los intereses del conjunto con cuartel general domicilado en Silverstone porque Lance Troll defendió la pole traccionaba bien y Pérez se colocaba a su estela después de aprovechar la mala salida de Max Verstappen como sabemos los automóviles rosados comenzaron a abrir hueco entre sus rivales la pista estaba empapada por la lluvia que había caído durante las horas previas bueno, y 7 giros después tanto Stroll como Checo Pérez contaban con un colchón de casi 20 segundos con el tercero, con el que estaba clasificado en tercer lugar el sueño estaba vivo, la superficie aún seguía mojada y podía llevarlos hacia la victoria quizá hicieran un 1-2, no obstante la realidad se fue abriendo con el paso de las vueltas los neumáticos de lluvia perdieron rendimiento a medida que se divisaba un tímido carril seco bueno, como sabemos los dos vehículos rosas entraron a la zona de pits para cambiar a intermedios continuaban en cabeza de carrera pero las condiciones de pista ya no ofrecían las ventajas de los primeros giros bueno, como sabemos Checo Pérez no perdió los papeles, aguantó en vestidas de Max Verstappen y Alex Salvón sin embargo Stroll perdía cada vez más tiempo, el automovilista canadiense tendría que parar en boxes para montar otro juego de intermedios y ahí terminaría su sueño particular salía por detrás de Max Verstappen y a partir de ahí llegaría a una sangría a posiciones que lo llevarían hasta el noveno puesto y por su parte el corredor mexicano aguantaba a este tipo sin milagros, Hamilton llegaba como una exhalación y nada pudo hacer para contener al desatado vehículo de la escudería Mercedes desde ahí máxima concentración hacia la bandera cuadros y escudería Ferrari hizo peligrar el podio en el último giro aunque el mismísimo Pérez consiguió mantener el segundo lugar para brindar al equipo rosado al conjunto rosado el mejor resultado de su corta historia en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao